muy buenas a todos amigos bienvenidos a juan pedro cocina tu canal favorito de cocina en youtube el día de hoy les traigo una receta para las personas que no vieron nuestro vídeo anterior donde hicimos cotufas o palomitas de maíz acarameladas esta receta va centrada para todas aquellas personas que están en cuarentena como yo que no han podido ir a la peruquería que tienen esa barba o el cabello super grande y que se dedican en la mayor parte de su tiempo a ver series y películas en plataformas digitales así que si tú no eres de los suscriptores que vio el vídeo anterior necesitas este vídeo para aprender a hacer palomitas, cotufas, pochoclos o como le digan en tu país por ahí me dijeron también que le dicen poporos o poporopos y como sea esta receta es para ti así que comencemos para hacer las cotufas lo primero que vamos a hacer va a ser tomar esta cantidad de maíz que aproximadamente sería como media taza y le agregaremos un chorro de aceite esto es aceite de girasol pueden utilizar cualquier tipo de aceite que tengan en su casa pero de preferencia utilicen un aceite que sea neutro para que no le dé mucho aroma a las cotufas yo voy a utilizar un palillo de sushi para mezclarlos consiguiendo que el grano de maíz esté totalmente recubierto con el aceite esto lo vamos a llevar a una olla que tenga tapa y lo vamos a cocinar a fuego medio o medio alto nunca lo pongan demasiado fuerte porque si no se les va a quemar esto lo cocinaremos un par de minutos hasta que nosotros vayamos escuchando que las explosiones de las cotufas vayan disminuyendo cuando poco a poco se hagan menos constante ya sabremos que casi todos los granos están listos este es momento de apagarlos y vamos a retirar la tapa con mucho cuidado porque siempre genera vapor entonces nosotros no queremos que ese vapor esa agua caiga encima de las cotufas las retiramos y ya con el fuego apagado las podemos pasar a otro envase o recipiente y esto sería todo por el día de hoy amigos una receta demasiado sencilla demasiado fácil con ingredientes que normalmente todos tenemos en casa y muy económica así que por favor levántense del sofá vayan a la cocina cocinen vean películas y disfruten disfruten junto a su familia recuerden mucho lavarse las manos no salir de casa y pronto 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 terminaremos la cuarentena hasta luego y y y y y y